Luego de la retención de docentes del CONALEP por habitantes de la Mixtequilla, los docentes de esta institución están pidiendo que sean liberados, se procesaron ayer frente a las oficinas de ese móvil. Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica bloquearon las instalaciones de la Secretaría de Movilidad para exigir la liberación de sus compañeros, quienes fueron retenidos por habitantes de Mixtequita, perteneciente a San Juan Mazatlán, ya que el pasado viernes por la madrugada fueron retenidos luego de que regresaran de una reunión sindical en Puerto Escondido. Al respecto, el delegado del plantel Oaxaca 039, Leoncio Antonio Cortés Martínez, expuso la petición agregando que de no contar con soluciones, radicalizarán sus protestas. Están nuestros compañeros maestros detenidos, secuestrados, cuando no tienen absolutamente nada que ver con su movimiento. Sin embargo, no ha habido asistencia, no ha habido respuesta del gobierno, no ha habido atención. Hay docentes que están ahí enfermos también, medicinas. Entonces, la situación es grave. ¿Qué se está solicitando ahorita? La intervención del gobierno, que atienda y que sean liberados nuestros maestros, ya que no tienen absolutamente nada que ver. De acuerdo con Leoncio Cortés, la decisión de bloquear las instalaciones de CEMOVI responde a un acuerdo de delegados a nivel estatal del CONALEP, por lo que en todo el estado se realizaron estas manifestaciones. Ante esta situación, el secretario general de gobierno, Francisco Javier García López, expuso. Nosotros hemos hecho llamados a la agencia y al presidente municipal para que puedan sentarse y en un marco de civilidad política puedan encontrar una solución a la demanda de las agencias municipales. La verdad, nosotros vemos con bastante imposibilidad de dar una respuesta, porque el problema es municipal. El problema no está en nuestras manos. Vemos en el horizonte la posibilidad de una reunión. Estamos por confirmarla y en su momento daremos a conocer. Yo he tenido comunicación el día de hoy con el presidente municipal, después de tres días de estarlo buscando y espero ya tener una solución. Ha estado nuestra delegada ya con ellos. Sandra Domínguez, que es delegada de gobierno, ha estado con ellos. Ella fue quien promovió que se liberaran a 17 mujeres. En este contexto, el secretario general de gobierno informó que las 17 mujeres liberadas fue un acuerdo con el agente municipal, pues estas mujeres contaban con alguna enfermedad y su integridad se veía en peligro. Es por ello que a través del acuerdo con la delegada, el presidente municipal de Tuxtepec, Irineo Molina, envió una camioneta y apoyos económicos para mover a las mujeres liberadas. La secretaria general de gobierno reprueba esas acciones de presión que realizan. Por ello hemos intervenido. Le estamos pidiendo a la fiscalía que haga las investigaciones, que implemente las carpetas de investigación. Le hemos pedido a la Defensoría de los Derechos Humanos que también puedan intervenir para poder liberar a estos maestros. Y también ya hicimos enlace con el presidente municipal para que pueda, dentro del marco de la normatividad que exige la aplicación de recursos públicos, pueda atender a estas comunidades. Para las noticias, Claudia Cristóbal.